En mayo del año 2015 tuve la oportunidad de ingresar a un mercado expropiado en Caracas, Venezuela y pude mostrarle al mundo a escondidas como estos mercados estaban en absoluta escasez. Hoy me encuentro en un mercado del área rural de Guatemala, no les voy a decir en qué parte, tal vez los guatemaltecos conforme vayamos avanzando van a poder ir adivinando dónde nos encontramos. Y lo que buscamos hacer es analizar los precios, porque hay muchas personas en Guatemala que quieren copiar la dictadura socialista chavista y el modelo venezolano y creo que no son conscientes de las grandes diferencias y virtudes que tenemos en Guatemala. Si bien es cierto, Guatemala tiene muchísimos problemas, pero también tiene grandes ventajas, como una moneda estable donde no tenemos grandes procesos de inflación. Para que se hagan una idea, y esto fue gracias a los amigos venezolanos, un dólar estadounidense hoy equivale a 3 mil bolívares. Y estamos usando una cifra bastante modesta, ya que hubo amigos venezolanos que nos decían que incluso en la calle hasta 4 mil bolívares hay que pagar por un dólar. Aunque, según la dictadura chavista, un dólar equivale a 10 bolívares. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar cuánto de los precios que hay en un mercado guatemalteco equivale tanto al bolívar que se encuentra en la calle como al bolívar según la dictadura chavista. Para que también lo sepan, un dólar estadounidense equivale a 7.52 quetzales, que es la moneda de Guatemala. Teniendo estas cifras en cuenta, tenemos que, para que podamos hacer el cálculo de una manera más rápida, un quetzal son 398 bolívares. Para propósitos prácticos en este ejercicio, lo vamos a redondear a 400 bolívares, como se consiguen en la calle. Y según la dictadura chavista, un quetzal equivaldría a 1.32 bolívares. Con estos precios y calculador en mano, vamos a hacer entonces algunas preguntas a las personas en el mercado de cuánto cuestan ciertos productos básicos. Quizá otros amigos de diferentes partes de América Latina también se atrevan a ir a un mercado en Colombia, en México, en Perú, y comparen así los precios y también la abundancia. Entonces, vamos a empezar a caminar. Estamos aquí en el mercado, y obviamente, como cualquier otro mercado, está dividido en diferentes productos. Y vamos a hacer entonces algunas preguntas. Buenas. Señor, disculpe, ¿las pastas de dientes a cuánto están? ¿La colgata? A 15. ¿A 15? Gracias. Entonces, 15 quetzales por 400. Estamos hablando de 6.000 bolívares por una pasta de dientes. Aunque, según el precio de la dictadura chavista, 15 quetzales por 1.32. La pasta de dientes estaría a 19.8 bolívares, para que lo tomen en cuenta. Algunos datos interesantes de la economía de Guatemala. El 70% es informal, no paga el puesto. Muchos de los productos que vemos acá, obviamente, no son parte de la economía formal. De una población económicamente activa de casi 8 millones de personas, tan solo hay 1.5 NITS, número de identificación tributaria, pero también es una ventaja, porque siendo el gobierno guatemalteco tan corrupto, podemos entender cómo estas personas se hacen la vida, pues haciendo su propia economía, sin necesidad de que el gobierno les regule el mercado. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿la libra de uvas a cuánto está? A 15. ¿Y de manzanas? Tres por diez. Tres manzanas por diez. Entonces, la libra de uvas a 15 quetzales son los mismos precios que los de la pasta, por cuatrocientos bolívares, seis mil bolívares por una libra de uvas, mientras que según el cambio chavista, por 1.32, serían 19.8 bolívares por una libra de uvas. Y tres por diez manzanas, ¿verdad? Tres manzanas por diez quetzales, por cuatrocientos bolívares, estamos hablando de cuatro mil bolívares por tres manzanas, el precio de la calle, y según la dictadura chavista, por 1.32, serían 13.2 bolívares por tres manzanas. Gracias, señor. Para que vayan entonces comparando cuánto cuestan estos productos ahorita en Venezuela, y también para que vean la abundancia de productos que hayan. Preguntan por las carnes. Ahorita vamos hacia las carnes. Bueno, señor, disculpe, la libra de tomate, ¿a cuánto la tienen? A 1.50. A 1.50. Bueno, entonces hacemos el mismo ejercicio. A 1.5 quetzales la libra de tomate, por cuatrocientos bolívares en la calle, serían 600 bolívares la libra de tomate, precio de la calle. 1.5 según la dictadura chavista, por 1.32, sería 1.98 bolívares. Gracias, señor, muy amable. La entrada aquí, ¿verdad?, para la carnicería. Gracias. Disculpe. ¿A cuánto tienen el aguacate, señor? Disculpe, es por cinco. ¿Tres por cinco? Vaya, tres, tres aguacates por cinco quetzales, estamos hablando de cinco quetzales por cuatrocientos, estamos hablando de tres aguacates por dos mil bolívares, precio de la calle, o tres aguacates por cinco quetzales, según el precio de la dictadura, serían 6.6 bolívares por tres aguacates. Gracias, señor. ¿A que sale el tomate? Gracias. Aquí estamos en la parte de adentro del mercado. Buenas. Mira, te puedo preguntar por algunos precios. Sí. Digamos, esto es así para filete, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tenés la libra de filete? Treinta. A treinta. Entonces, una libra de filete, como ese que está ahí, una libra, a treinta quetzales. Treinta quetzales por cuatrocientos bolívares, precio de la calle, son doce mil bolívares la libra de filete de carne, precio de la calle. Según el gobierno venezolano, ¿verdad? Por uno punto treinta y dos, serían treinta y nueve punto seis bolívares. A los amigos que nos acaban de sintonizar, para que vean cómo estamos haciendo los precios, es de esta manera. Un dólar en la calle son tres mil bolívares. Un dólar, según el gobierno chavista venezolano, son diez bolívares. En Guatemala, siete punto cincuenta y dos quetzales es un dólar. Con este cálculo, un quetzal son cuatrocientos bolívares. O, según la dictadura chavista, un quetzal son uno punto treinta y dos. Lo que estamos haciendo es preguntar en este mercado guatemalteco del área rural, cuánto cuestan ciertos productos para que ustedes lo analicen comparado con Venezuela. ¿Pollo no tenés? ¿Pollo no? Gracias. Y acá. A ver, aquí hay algunos, el papel higiénico. Señor, disculpe, la bolsita de cuatro. Quince por cuatro rollos. Y hay de sencillo. ¿De sencillo? A cinco. A cinco. Ese a cinco. Ese a cinco. Y este a cinco, con cuatro rollos. Entonces, para que hagamos la mate, ¿verdad? Este que es el papel sencillo de la seño, son cuatro rollos por cinco quetzales. Cinco quetzales por cuatrocientos bolívares. Dos mil bolívares por cuatro rollos de papel higiénico sencillo. O, según la dictadura chavista, a su cambio serían seis punto seis bolívares por el papel higiénico sencillo. Ahora, este a quince, que trae cuatro rollos, que ya es un papel un poquito más, de mejor calidad, por decirlo así. Quince quetzales por cuatrocientos bolívares. Seis mil bolívares a precio de calle. Cuatro rollos. Calculen ustedes cuánto cuesta eso en Venezuela. O, si no, también, quince quetzales por uno punto treinta y dos, que es el cambio de la dictadura chavista. Diecinueve punto ocho bolívares por cuatro rollos de papel higiénico. Vamos a seguir aquí viendo. Como les repito, para que vean. Y esto es un treinta y uno de diciembre. Mercado en Guatemala. Para que ustedes se den cuenta. Granos básicos. Disculpe, señor, la libra de maíz, ¿a cuánto la tiene? Uno treinta está la libra. Uno treinta la libra. Uno treinta quetzales por la libra de maíz. Entonces, uno punto tres por cuatrocientos. Estamos hablando de quinientos veinte bolívares a precio de la calle. ¿Ok? Con el tipo de cambio de tres mil bolívares por una libra de maíz. O según el gobierno venezolano, que es, verá, por uno punto tres, serían uno punto setenta y dos, casi, bolívares por una libra de maíz. Y la de frijol, disculpe, señor. Frijol a cinco la libra. Cinco la libra. Entonces, cinco quetzales por una libra de frijol por cuatrocientos. Una libra de frijol por dos mil bolívares al tipo de cambio de la calle. O cinco por uno punto treinta y dos. Seis punto seis bolívares, según el gobierno chavista, la libra de frijol. Para que calculen, ¿no? Ya vimos el tomate. Buenas tardes. Buenas, señor. ¿La zanahoria cuánto la tiene, la libra? A dos cada una. A dos quetzales por zanahoria. Entonces, dos quetzales por cuatrocientos por cada zanahoria. Cada zanahoria cuesta ochocientos bolívares a precio de calle o dos por uno punto cincuenta y dos. Perdón. Dos por uno punto treinta y dos. Dos punto sesenta y cuatro bolívares, según el precio chavista. Gracias, señor. Muy amable. Es que andamos haciendo cálculo. Aquí tal vez si tienen pollo. Ay, disculpe, señor. Pasa. No te da pena. Y eso que sí, hay bastantes comercios que ya cerraron, baseño. ¿A qué hora cierran hoy el mercado? ¿Hasta qué hora cierran? A las nueve. ¿Hasta las nueve? Sí. Ah, va. Buenas. Buenas. Disculpe, fíjese que andamos haciendo ahí consulta de precios. ¿Usted tiene pollo? Pollo no tengo, solo tengo carne de res. ¿Carne de res? ¿Esto es res? Sí, es res. ¿Y a cuánto tiene la libra? Treinta de las libras. ¿A treinta de las libras? Treinta de las libras. Ah, ¿y costilla? Costilla estaba a quince de las libras. ¿A quince de las libras? A quince de las libras. Ah, va. Entonces, para que vean... ¿Costilla de res? Sí, de res. ¿Sí, va? De res, sí. Va, entonces, la costilla de res, con la que a veces se hacen bastantes caldos, para que vean, quince quetzales por cuatrocientos, sería costilla de res por seis mil bolívares, o con ese mismo precio, por uno, uno, punto treinta y dos, según el gobierno chavista, diecinueve punto ocho. Gracias, señor, muy amable. Para que vean ahí, va. Entonces, ¿Hay pollo en segundo nivel? ¿Pollo en segundo nivel? Sí, en segundo nivel. Va, ahorita vamos a subir. Gracias, señor, muy amable. Pues vamos al segundo piso a ver qué más encontramos. Y también, por supuesto, el mercado tiene su parte de pelotas, de escobas, artículos de limpieza. Tal vez vamos a ir a preguntar, ¿verdad? Pausas. Buenas. Buenas. Disculpe, ¿dónde pueden encontrar el pollo? Pollo. ¿Qué me dijeron? ¿Que aquí en el segundo piso? Ah, gracias. Buenas, señor. Buenas. Disculpe, ¿el pollo, así, el pelo, cómo lo ven? Dependiendo qué tamaño. Ah, ¿la libra de pollo? ¿Cuánto está? Pierna con pechuga, trece. Pierna con pechuga, trece. Va, entonces, enseña los pollos pa' que los miren. Entonces, trece quetzales por... Dependiendo del tamaño. Así, así como este, ¿cuánto me sale? A ver, vamos a ver. ¿Un pollo por qué? Solo un pollo. Solo un, solo midamos uno, nada más. Un poquito falta para cuatro libras. Cuatro. Cuatro libras, o sea, trece por cuatro, ¿ah? Va, entonces, cincuenta y dos quetzales por un pollo como este, por cuatrocientos bolívares, serían veinte mil ochocientos, ¿ok? Veinte mil ochocientos bolívares, precio de calle, o cincuenta y dos, habíamos dicho, ¿verdad? Por uno punto treinta y dos, o según el gobierno venezolano, sesenta y ocho punto sesenta y cuatro bolívares por un pollo como ese. Gracias, señor, muy amable, es que andamos haciendo precios. Y pueden saludar ahí a la cámara también, si quieren. Va, entonces, aquí a los precios de esto ya lo preguntamos. Vamos abajo a ver qué más encontramos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Bueno, aquí entonces está la parte de diferentes plásticos, platos de su chave, las flores. ¿Decido su floria? No, flores. ¡Ah, flores! Me dijo yo, te lo he visto. ¡No, gracias! Muy amable. Bueno, entonces, vamos a esperar. Ah, si quieres aquí, terminémoslo con la música. Bueno, entonces este fue un recorrido por uno de los mercados de las áreas rurales de Guatemala. Me encuentro en el Reino Sotuil, en Santiago Atitlán. Es uno de los pueblos que bordea, uno de los que dicen, que conocen, uno de los lagos más hermosos del mundo, rodeado por tres volcanes. Este fue el mercado el 31 de diciembre a las 4.50 de la tarde. Y el ejemplo que yo quería hacer con esto es ver la diferencia entre un mercado que funciona por el orden espontáneo. Estos no son mercados que obviamente estén aquí por regulación del gobierno, ni mucho menos, sino por la simple voluntad de muchas personas de diferentes poblados. Versos cómo está la economía en Venezuela. Hace exactamente un año y siete meses yo estuve en un mercado expropiado en Venezuela y pude filmar la escasez con la que había. Para que comparemos precios y para que comparemos también abundancia de este mercado versus el venezolano. Cuando yo fui a Venezuela en mayo del año pasado, según el gobierno chavista, seis bolívares eran un dólar y en la calle los bolívares se conseguían a 300 bolívares un dólar. Hoy por hoy, un año y siete meses después, el gobierno venezolano dice que el bolívar está a 10 bolívares por un dólar, pero en la calle está a 3 mil. Estos señores representan una inflación del 900% en tan solo un año y siete meses. Para que los chapines se hagan a la idea, es como que si hace un año y siete meses el tipo de cambio hubiera estado a 7.52 por un dólar. Y hoy estuviera a 75 quetzales por un dólar. Imagínense cómo estaría nuestra economía. Con esto quiero desearle un feliz año nuevo y espero un 2017 donde haya mayor sentido común y comprendamos que un mercado en libertad es un mercado que funciona por el orden espontáneo de las personas. Y así es como la economía fluye. Así que muchísimas gracias y mis mejores deseos para ustedes. Esta fue la última lección del año. Hasta la próxima.